Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a... Estoy como asesino con la bruja, la tengo en nivel 8, con solo dos perks, la de maleficio y la de... tierra embrujado, creo que era. Según vas haciendo medallas, cuando llegues a 3, los jugadores entran en estado de vulnerabilidad cuando descargan a uno de un gancho, pues una medalla, descargan a otro, otra medalla, descuelgan a otro, otra medalla, sí. Si consigues 3, entran en estado de vulnerabilidad, y si consigues 5, que es muy difícil, entras... o sea, los puedes hacer memento mori. Ya te digo yo, mira, aquí he visto que tenía un este, le voy a proteger. Ahí está. Ahí tengo otro. Ese está muy a la vista. Vale, lo voy a poner. Ahí. Ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! madre mía, el pulgaun hasta que... Hasta que rompe, ¿sabes? El cooldown, madre mía, tú. Vale, te veo. Vamos, Nea. Ven para acá. Mira, me rompieron el... ¿Has visto? Joder, la perdí completamente. La perdí completamente. Ya, claro, ya viene el rush de motores. Tengo que pasar a este porque está... Está hecho, tío. Vale, por aquí han corrido. Y es que te veo. Oh, lo sé, ciego. Vamos a ver, tenemos aquí un gancho al lado, bien, ya creo que aunque nos alejemos, no se me va a encender el S porque me han roto el tótem, míralo. ¡Hostias colega! Vale, se sigue rompiendo. Nos colgaron. Toma, el hijo de mí está aquí. Body block. Darme con la linternita. Eh, de todo un poco. Body block, darme con la linternita. De todo un poco intentas, ¿no? No. 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 Vale. Aquí quiero ir a poner... Vale, la bajada, ¿no? Vale. Por aquí las marcas... Hay dos heridas. Gracias. A ver si te puedo coger a ti. Y creo que tenemos aquí el sótano. Si no me confundo. Sí. Uy, 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 uy. Me gustó. Madre mía, qué sol te has tenido, macho. Bueno, también lo has hecho bien, pero... ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! No parece que estén. Me van a hacer el motor ya mismo. Vale, y esta es una de las puertas. Quiero encontrar la otra. Vale, la sacaron. Coño, tira para allá. La sacaron y no me saltó la puta trampa. Ah, no, no, la han sacado, no. Pero la van a sacar ya. ¡Aaah! 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 por aquí acaba de correr alguien, mira las marcas te veo y 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 está por aquí ah 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 vale ah 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 te veo compañero ah 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, madre mía! ¿Cómo se ha escapado el tío? ¡Qué suerte ha tenido! Pero bueno, no ha estado mal. Y le tenía pillado, ¿eh? Lo único que por la polla de estar lejos los... ...los ganchos. ¡Vaya tela! ¿Cómo me jode eso, macho? Que se te escape un tío cuando ya le llevas y tienes la partida con los cuatro hechas. Pero bueno, oye, ha tenido suerte. Lo ha hecho bien. Bueno, pues ya está. ¡Qué jodido, macho! Bueno, pues nada. Likeazo por estas tres muertes y ese... ...Houdini que se acaba de marcar el tío. Like si os ha gustado. Compartidlo. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!